Cosme primero fue quien encomendó, encargó la fuente de Neptuno. La siguiente figura, el mármol blanco de Carrara, representa Neptuno, deus del mar. El agua, símbolo de riqueza, fertilidad, progreso. La figura imponente representa la fuerza del gobierno florentino. Todo esto hecho por Bartolomeo Amanate, siglo XVI. Así que el gigante blanco, lo llamaron los florentinos un poco burlonamente, un poco brincando. Sí, exacto, así que simboliza la fuerza. Media vuelta, este edificio acá, es muy importante también. Es un edificio del siglo XIV, del pórtico, de la plaza de la señoría. Y fue construido para ser un foro político. Un lugar en donde los gobernantes, allá arriba, encima, podían hablar con el pueblo aquí abajo. ¿Ves? Gobierno encima, arriba, o por las personas aquí, abajo. Ahora es un museo al aire libre, un museo al aire libre, con varias esculturas. Dos menciono, que son las más famosas, túas. En base, aquí en frente, en base del arco derecha, en frente, rapto de las sabinas. Estas tres figuras, encaracoladas, enredadas entre sí, representan un episodio de la mitología romana. Cuenta la leyenda, lenda, que los romanos no tenían mulieres, mujeres, para procrear una nueva generación. Van a la tribu de los sabines a robárselas. La escultura representa bien este episodio. Un hombre llevando, lavando de los brazos de otro hombre, una joven mujer. Una joven mujer, importante la escultura, porque fue feita, fue hecha, de un solo bloque de mármol, uno solo, y para ser vista, oleada, de cualquier punto de vista. 360 grados, es el punto de vista correcto. A tutotondo, se dice en italiano, a tutotondo, todo alrededor. Siglo XVI, Jean Bologna, el escultor, feita, hecha para la familia Médici, como también el bellísimo Perseo de Benvenuto Celino. Esa es cultura verde, ¿eh? En base del arco, en izquierda, ¿eh? Perseo. Esa es, la escultura verde, bronce, ¿sí? La única en bronce. En este caso, Perseo, personaje, personaje de la mitología griega, griega, tiene que decapitar al monstruo Medusa para salvar a su prometida anuncia. Vemos a Perseo, muy orgulloso, mostrando la cabeza del monstruo, espada en la otra mano. Bueno, de una forma muy original y artística, los Médici, con esta escultura, lembran, recuerdan a los florentinos, ¿quién se quiera rebelar contra los Médici? Ya sabe qué suerte le va a tocar. Es el fin, ¿eh? Que tendrán los enemigos de los Médici. Porque los tuvieron. Tres siglos gobernaron, dos siglos como dictadores, y dos veces fueron exiliados también. Así que, now sempre fórum rosas y flores, ¿ok? No siempre fueron tiempos buenos. Pero bueno, gobernaron 300 amas. Eso es, Florencia. La ciudad es un museo al aire libre, al arte libre. Esto se debe al amor por el arte de los florentinos y de los Médici. Hasta la próxima, por aquí.